¿Qué es lo que pasa? Que antes las personas se inscribían en las iglesias. Después la gente se sigue llegando a inscribir al registro civil. Gracias al avance tecnológico, las oficinas regionales pueden expedir certificaciones, tal y como se hace aquí en la sede central. El registro civil es muy importante porque se va a tener ya incluso huella y foto de esa persona. Gracias.